Siempre en el retén de Cabima, aquí están las personas pacíficamente, no hay ninguna fuga masiva ni nada. Supuestamente el Teniente Coronel Marcano dio la orden a la Guardia Nacional de no pasar comida, ni alimentación, ni agua al recinto penitenciario del retén de Cabima. Aquí estamos pacíficamente, solamente miren lo que las personas, los enfermos, están exigiendo agua, medicina y hay hambre. Eso es todo, no hay ninguna fuga masiva, vienen las personas necesitadas, sin agua, sin alimentación, no hay ninguna fuga masiva. Simplemente le dieron la orden a los guardias de no pasar el agua y la alimentación, cosa que va en contra de los derechos que los privados de libertad tienen.